Un poco. Viernes no, creo. Pero sábado, un poco en Provenza, pero había mucha lluvia. Entonces solamente grabé como 10 minutos en la lluvia. Y ayer, Comuna 3 y Parques de Río. Ah, ok. La Comuna 3, ¿qué tiene? La verdad, nunca he visitado la Comuna 3. Es como un barrio, ¿no? ¿Tú conoces? ¿O no? Es como qué, ¿verdad? Como un barrio, ¿no? Que tenía muchos problemas antes. Fue como una zona de guerra casi que estaba. Ah, ok. Comuna 13, la Comuna 13. Te entendí como una 3 y yo no conozco la Comuna 3. Ah, ok. No, entonces estaba allí y después en la noche fui a Parques de Río y había un montón de gente. O sea, mucho más que las dos veces antes, cuando yo estaba allí. Y estaba grabando allí. O sea, casi a momentos había demasiado gente para llevar una cámara así. Tenía un poco miedo. Ok, probablemente es porque inician las novenas. Creo que las personas están saliendo más. Sí, pero, o sea, una persona me dijo que este tiempo, después de 17, algo así, la ciudad es bastante muerta. Porque muchas personas van a sus familias y fincas y todo eso. Y yo pude notarlo en la calle tomando un Uber, que fue como muy rápido este día. Llegar como, poblaron como, no sé, 15 minutos, 12. Normalmente es como 40, ¿no? Entonces, creo que hay, tiene razón, que hay muchas personas van, pero tal vez fue el último día donde todavía personas querían salir o algo así este domingo, ¿no? Ok, bueno, sí, es probable. Sí, bueno, no sé. Es verdad que muchas personas empiezan a viajar desde esta semana. Yo, por ejemplo, se supone que estoy en vacaciones. ¿Sí? Se supone, pero no es verdad del todo porque tengo mucho trabajo acumulado. Por eso pedí vacaciones, porque necesito terminar ya. Pero sí, a muchas personas les dan esta semana hasta el, hasta el otro año o incluso, bueno, no sé. A mí no, a mí solo es una semana, o sea, salí el viernes y tengo que entrar el próximo lunes. Ok. Pero bueno. Bueno. Entonces, ¿cuál fecha? O sea, tienes de, ¿hasta qué cuándo? ¿Navidad? ¿Del día después? Hasta el 26, dos días después. Ah, ok. Sí. Sí, esperemos saber. Pero sí, pues, por ejemplo, aquí en Bogotá hay muchos planes. Últimamente hay muchas ferias en diferentes puntos de la ciudad. Y todo está súper lleno, muy, muy lleno. Cualquier día que sales, incluso un lunes, es filas. Ah, ok. Ok. Entonces, en Bogotá no se notan las diferencias durante Navidad, que haya menos gente o algo así. En Navidad no mucho, pero en el Año Nuevo sí, todas las personas se van de Bogotá. Ok. Sí. Lo entiendo, porque Bogotá es aburrido en el Año Nuevo. O sea, honestamente, para mí sí es muy aburrido. Navidad es más familiar, entonces las personas permanecen mucho aquí en Bogotá. Y compran mucho. Esta semana es la semana de las compras. Entonces, al ir a cualquier lugar es un poco caótico. Tú sabes, nosotros siempre dejamos todo para el último momento. Incluyéndome, porque no he comprado nada para Navidad. Y tengo que ir el miércoles. Ok. Ya no voy a comprar algo para nadie. Entonces, es más fácil así. Bueno, sí, tienes la ventaja. No comercial de esta época. No, o sea, dejamos de eso con mi familia hace muchos años. Y para mí, no me importa. O sea, yo voy a una amiga, entonces en Navidad tal vez necesito comprar algo para ella. Pero como, o voy a comprar algo para la familia, no sé. Un botellón aguardiente. Totalmente, sí. Yo creo que el mejor regalo, pues para no darle a muchas personas, es llevar algo que puedan disfrutar todos. Algo de comer o algo de tomar. Sí, aguardiente, claro. Lo más obvio. Pues depende, porque no a todo el mundo le gusta el aguardiente. Amo, yo amo el aguardiente, pero muchas personas no les gusta. Entonces, yo voy a beberlo, si no les gusta. Perfecto. Ok, ok, bueno. Hay personas que hacen esos planos, o sea, compran cosas que son mierda y saben que pueden disfrutar el regalo porque la persona no la quiere. No lo hagan. Es Navidad. Hazlo otro día. Sí, por ejemplo, a mi familia les gusta mucho el vino. A mí no me gusta el vino realmente. No, y es terrible porque tú ves como cuatro botellas de vino y no hace nada. O sea, para mí eso es un gasto de dinero innecesario porque no sabe bien el sabor que da en la boca. Realmente queda mucho sabor en la boca. Y tomas y tomas y no pasa nada. Siempre que miro el porcentaje de licor de los vinos que mi familia compra es un porcentaje súper bajito. Como nueve por ciento de licor. Y eso es como tomar una cerveza, pero en shots. Y una cerveza con sabor malo. Entonces, no, no puedo. Eso es raro. Normalmente a las mujeres les gusta el vino. Frecuentemente, al menos. Es verdad. Pero yo prefiero, si necesito elegir, voy a elegir un for loco. Pero... Oh, ¿ya probaste el for loco? Sí, hemos hablado de eso antes. Como no he vivido por un rato ahora. Porque son horribles. Y realmente son... Nunca te sientes bien el día después. O sea, es como hay algo muy malo en eso. Pero si necesitas alcohol, muy rápido. Y un efecto muy rápido. Una botella es una diferencia. O dos, especialmente. Bueno, sí. Yo, en las últimas reuniones familiares, he comprado el licor también. Compré siempre aguardiente. Y compro for loco. Y lo mezclo con aguardiente for loco. Y, bueno, es un poco suicida. Yo sé, suena muy suicida. Pero... También compramos Bretaña. ¿Sabes qué es Bretaña? Has probado. No. Tal vez escuché. ¿Es como un licor o qué? No, Bretaña realmente es un agua con gas. Con mucho gas. No es agua torre. Pero... Agua con gas. Y sumo de algo. Depende. Ah, ok. De post-bond. Sí. Entonces hago un cóctel. Y si realmente, generalmente, si mi familia toma esto, está muy mal. Muy, muy mal. Es muy rápido para embriagarse. Te creo. Te creo. ¿Y qué vas a hacer tú por Navidad? ¿Vas a estar con tu familia o tu madre? ¿O qué es tus planes? Ah, sí. Pues tengo la opción de ir con mi papá. Pero pues no... Jugamos amigos secreto con la familia de mi mamá. Para no comprar diez mil regalos. Entonces es mucho mejor. Puedo comprar más cosas para mí. Y voy a estar acá en mi casa. Porque siempre que hacen unas celebraciones en mi casa. Y voy a hacer un cóctel suicida, por ejemplo. Por supuesto. Y ya realmente no es un plan. Mi familia es muy tranquila. Pero últimamente nos volvimos más cercanos. Entonces disfrutamos más estos momentos. Porque yo los invito a jugar. Me gusta mucho jugar. La última vez jugamos beer pong. Fue muy divertido. Ah, ok. No conocían eso. Entonces... Sí. Sí. Tengo expectativas altas de Navidad. Ok. Sí. Qué bonito.